qué es una anualidad es la pregunta que quiero responder a partir de este momento hay diferentes formas de ahorro en los eeuu y en el mundo en general eeuu tiene la bendición de por ser el país capitalista número uno del mundo de tener muchas opciones de inversión de negocios bancos compañías de seguros compañías financieras credit unions en fin lo primero que uno debe buscar a la hora de ahorrar es que le paguen interés compuesto es decir interés sobre interés primero que todo segundo que haya seguridad que haya garantía verdad porque seguridad a uno le pueden decir no tranquilo está seguro si la empresa lleva 50 100 años perfecto eso te da seguridad pero una cosa es la seguridad otra cosa es la garantía entonces que a ti te garanticen que en el peor de los casos por ejemplo hay garantía de cero pérdida a eso está muy bien en finanzas el no perder ya es ganar porque si uno pone 40 mil dólares resulta que no es que ya sólo quedan 30 no pues no 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 tiene chiste habían posibilidades de ganar mucho pero se bajó eso pasa en la bolsa de valores eso pasa en el foro 1k eso pasa en el foro 3b no hay una garantía de no pérdida en una anualidad si hay garantía de cero pérdida hay garantía de que te pagan mínimo el 1% hay otras compañías que te garantizan mínimo el 2% pase lo que pase a ti te abonan el 2% de interés entonces eso ya es satisfactorio por ahí vamos bien porque hay garantía después de eso uno debe preguntar y cuánto me puede pagar en interés una anualidad bueno pues ronda entre el 0% en el peor de los casos o la garantía que te den del 1 o el 2 y más o menos entre el 4 5 6 y 7% puede pagar hay anualidades que dan muy buen rendimiento es decir crece bastante el ahorro con cuánto se puede empezar una anualidad con 500 dolaritos verdad hay anualidades que se les puede seguir echando cada mes más al ahorro se le puede seguir abonando poniendo más a la cuenta inicial cuánto es el límite bueno un millón dos millones tres millones de dólares la anualidad es un contrato con una compañía de seguro de vida o con una compañía financiera la anualidad no es un seguro de vida tiene un beneficario yo tengo una por ejemplo si algo me pasa a mí Dios no quiera ese dinero se lo dan con todo el interés a mi esposa y a mis hijas la anualidad tiene contratos casi siempre a 5 años a 7 años o a 10 años mientras uno deje ese dinero ahí más tiempo mejor interés le pagan si la deja a 5 años ronda por ahí el 3 4 5 por ciento si lo deja a 7 entre el 4 5 y 6 si la deja a 10 años te pueden pagar hasta el 7 por ciento de interés y no sólo eso si la pones a 10 años te dan un bono por ejemplo hay una compañía que me gusta mucho del estado de Texas que da el 7 por ciento de bono es decir si tú pones 100 mil dólares a 10 años te regalan 7 mil el 7 por ciento ya empiezas con 107 mil 7 por ciento entonces la anualidad tiene ese beneficio la anualidad es como ese arbolito que sembras para más adelante ver sus frutos la anualidad es para ese tipo de dinero que no tienes que utilizar ya no lo vas a necesitar en 5 7 o 10 años a lo voy a poner a crecer puedes retirar el 10 por ciento cada año sin penalidades si sacas más del 10 por ciento cada año te cobran una penalidad también la anualidad la puedes convertir en una pensión es decir tú puedes decir ese dinero que tengo ahí digamos que tiene 50 mil esos 50 mil no me los regreses señora anualidad no me regresen el dinero pero cuánto me dan de pensión mensual de por vida entonces más o menos hacen una calculación y te dicen ok nos quedamos con los 50 mil y te vamos a dar voy a poner un ejemplo 800 dólares mensuales de por vida como pensión ah que bien y si sacaban los 50 que con los que ustedes se van a quedar no no importa le seguimos dando sus 800 maravilloso es una opción que tú tienes si quieres puedes tomarla si no no si se termina el contrato a los 7 años a mí se me venció una el año pasado que tuve a 7 la dejé ahí otros 6 meses y después dije la voy a cambiar de compañía y la cambié la cambié a esta compañía de Texas ahí tengo una entonces si se vence el contrato no quiere decir que tengas que retirar el dinero lo puedes dejar ahí y más adelante tomas una decisión de qué hacer con él la anualidad puede ser con dinero que no haya pagado taxes por ejemplo de un 401k podemos hacerle rollover y pasarlo a una anualidad y no cuesta ni un solo dólar entonces esa anualidad que venía de un 401k o de un plan de retiro como el 403b está ahí no ha pagado impuestos el día que toques ese dinero pues pagas impuestos de lo que vayas tocando ¿verdad? pero también la anualidad puede ser con dinero que ya ha pagado taxes es decir yo saco 100 mil del banco y los paso a una anualidad ese dinero como viene del banco ya pago interés ya de esa anualidad de esos 100 mil no pago taxes no pago impuestos pagaría impuestos del interés que gane esa anualidad repito la anualidad aunque casi siempre es con una compañía de seguros no es un seguro de vida no paga el doble o el triple de lo que tengas ahí si la persona fallece ¿verdad? es una forma de ahorro muy interesante porque es muy segura es tranquila no tiene sobresaltos por ejemplo en la anualidad que yo tengo yo tengo una de 75 mil dólares esa la hice porque clarita quería que ese dinero aparte para que no te dé por usarlo en ningún negocio ni en ninguna compra de una propiedad me conoce entonces por complacerla y darle gusto pusimos ese dinero ahí ahí está se cayó la bolsa la semana pasada impresionante mi anualidad perdió no perdió sigue ganando sigue ganando es la tranquilidad que da una anualidad hola si te interesó alguno de los temas que has visto en este programa puedes hacer una cita con uno de nuestros especialistas para obtener más detalles en Mauricio Cárdenas Financial podemos ayudarte a pagar tus deudas en 10 años o menos incluyendo tu casa si no tienes deudas te podemos ayudar a ahorrar para que puedas comprar la casa de tus sueños nuestro método es matemático y por eso no falla para comunicarte con nosotros puedes marcar el teléfono 888-991-3777 o también a través de nuestras redes sociales con el nombre de Mauricio Cárdenas Oficial nosotros te podemos ayudar a obtener un seguro de vida con ahorro un seguro funerario planes de retiro y por supuesto la mejor inversión la compra de una casa para comunicarte con nosotros puedes marcar el número que aparece en tu pantalla o también a través de nuestras redes sociales búscanos como Mauricio Cárdenas Oficial y recuerda la libertad financiera se logra con la educación financiera para que puedan darse un seguro de vida y a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra redes sociales